Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena, sienta a la jugada Ella le ponte a mí, volúme, tú eres life for me Yo estoy padigada, tú estás olí, mándame tu vino En los calles y al ritmo de estricto Conmigo en San Gata se escapó Y en su casa, en el uno de los dos Que conmigo la baby esta noche la pasó Conmigo en San Gata poniéndolo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí y yo por ti no te voy a pasar Solo dime dónde estás, te quiero chingar Te voy a arrastrar, déjate llevar Ya apaga el celular que si estás conmigo No te voy a arrastrar, no te va a pasar nada Solo déjate llevar, te lo acepta la jugada Y yo sigo contigo y tú querés conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, volúme, tú eres life for me Yo estoy padigada, tú estás olí, mándame tu vino A ver lo que deseamos Conmigo de estricto, mi hijo Sagata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche estandote, estandote, tocándote, calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome A ti yo ya sigo enamorando, regalando, tú estás comprando Los gustes más ni te querés Ahora nos estamos alejando, nos te estoy viendo Los días volando, estás sola, tú prefieres Baby, dame un chance A guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte pa' mí, volúme, tú eres life for me Yo estoy padigada, tú estás olí, mándame tu vino A ver lo que deseamos Conmigo de estricto, mi hijo Sagata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Yo voy a ser contigo de Perú, me quiero dar cuenta de tu vida No entiendo por qué, que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer No entiendo por qué, que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer Veámonos una vez más, pa' que veas como estoy ahora ma' mi Ya sé que me extraña, ah, 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 ah Viniéndome en tu gama, ah, 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 ah Yo conozco tu cuerpo y cómo tú te mueves así Se que no sé amar, ah, 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 ah Pero menos déjame intentar Ella es la dina de la patrona, la voy proletir, no sé de qué cabezos son Yo no entiendo de mis cabrones, mi ropa para cuareciéndome, pero de este juguetón Cárgame la cuarentona, sigue a andar conmigo campeona, soy quien se lo estaciona Tempelotos mirando del Amazonas, mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde, aunque tenga diamantes y un par de tickets A ellos si todas les multiplique lo que de mí hablen cuando me critiquen No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver, deja de responder Si te quiero con placer, no entiendo por qué, ya tú no me quieres ver, deja de responder Si a nadie le gustan los fuentes, con corte elegante No le gustan los juicios, le gustan más saltantes Y a ella le gustan los flentes, con corte elegante Que la lleven pa' Europa, que le compren diamantes Ella siempre me llama porque soy el que le gusta, pa' que vaya a donar, se lo introduzca Me dice que me quiere, pero a su padre le asusta que Este flentecito de noche ella se la robe, pero me tiene de frente y no dice na' Hoy te rescato en la Mercedes que no se meta ni tu maima ni tu tatá Porque esta noche conmigo te va, yeah Y a ella le gustan los flentes, por eso la robo Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú y tú me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el fuera gastando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú y tú y tú me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chiquita es la única La revuelta fumando marihuana Donde tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el propio pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti en la mano Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y tú y tú me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Ando Me ibanos contando Con el fluido agatando En el distrito bajanieando Y en las rocas las andamos raggedeando Y los chiles envidiándose A las mujeres mojándose En el fondo yo la miraba, yo lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Yo no sé si es un día de esto, mi mente no para de pensar No pongo nota y lo desaparezco, baby no te quiero lastimar Por eso es que a veces yo me alejo, y no es porque hiciste algo mal Estoy hablando conmigo en el espejo, yo no te quiero de lejos Dime que puedo hacer yo, pa' cambiar mis pensamientos De verdad que ya ni duermo, me quedo pensando brígido Tengo todos los híjitos, ven y dame un besito, híjito Bonita y bonito, un amor histórico Vámonos, de la maldad escapémonos Venga y hagámoslo, si estamos solos, sanemos el dolor Olvídate de todo, ey Siento que la desconfianza me va a matar Yo no sé si es un día de esto, mi mente no para de pensar No pongo nota y lo desaparezco Baby no te quiero lastimar, por eso es que a veces yo me alejo Y no es porque hiciste algo mal, estoy hablando conmigo en el espejo Yo no te quiero de lejos, ni lo que puedo hacer yo Pa' cambiar mis pensamientos, de verdad que ya no duermo Mi cama te llama, llama, enseña el olor de tus piel Dime que me amas, amas, porque eso me hace bien Eso va a ser bien como billete de cien Quiero tenerte en mi vida para siempre, my girl Dime que vamos a hacer, tú eres una mujer Pero llévate conmigo a el mundo recorrer Como siempre te lo he dicho, la fama me importa un bicho Baby, así Dios lo quiso y lo hizo Te voy a buscar un rato, ya que ando con mi arrebato Tú me sacas de lo malo y me envías El dinero no te sorprenda, carro, lujo y prenda Tú estás como una leyenda Me gusta como me tienta Espero que no me mienta Tú sabes que fui el primero Por eso es que yo te quiero Me conociste un bandolero Pero voy a cambiar pa' comerme el mundo entero Perdón si te celé Me equivoqué, no lo vuelvo a hacer Es que ya no sé si creer Tanto que sufrí, ahora me cuesta querer Todo el mundo me la mira Es que es sencilla y no se maquilla Vamos a doscientas millas Conmigo se guía y ya sabes que es mía Siento que la desconfianza me va a matar Yo no sé si algún día de esto Mi mente no para de pensar Me pongo nota y luego desaparezco Baby, no te quiero lastimar Por eso es que a veces yo me alejo Y no es porque hiciste algo mal Estoy hablando conmigo en el espejo Yo no te quiero de lejos Ni ni qué puedo hacer yo Pa' cambiar mi pensamiento De verdad que ya no duermo Tirando de la poli Gata, ven, te da con mi shorty Pa' ganar un jubai story Pa' callao' estamos tomando unos honey T'as quicando con mi cori Pa' que más jobra' la money Y en la guata está la folia Ah, 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 ah ¿Por qué andan de la fushi? Yo bajo la guushi Bájame la puji Gata, pa' gente tuji Se lo meto en la maca Y después pa' yacuji Detonamos los paris Los cajeros La musis Mujica Lo, 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 lo Gita, hacemos la quita Calumbran pistola Dispara No le estás hablando De la perra Y de frente Atrapa' tu gata Cuando canto la La vereda es buena Pa' Miami Dando unos crrr De los parellos Y la vereda es buena Pa' Miami Dando unos crrr De los parellos Y la vereda es buena Pa' Miami Ah, por lo menos Puglito Yadujaykene 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 Wow Ness on the shit Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la suite Tú eres mi bandida, bebé Yo soy tu bandida Dale, ponte en 40 Que te voy a llamar Te tripe Erreando en la discoteca La baby la conocí En Madrid Le dimos corte maldí Mami, tú estás pa' mí Como yo, esto es pa' ti Le gusta chingar el link Nesheburi en Madejine Directo de Medellín Me chanté los Luis Pudín Pa' chantarle to' el kit Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista Pa' la go' del Ican Ray Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista Pa' la go' del Ican Ray Te lo meto todo ritmo La vista pa'l mar Ella es una diable de tinta normal Y ese booty, mami, eso es fenomenal Baby, toma belco Si quieres mamar Hasta en el baño Te lo voy a meter Siendo booty por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto Y le cumplo el placer Anda menor español Porque ella quiere hacer y deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que restas del año Baby, baby, quiero que me baile en el caño Vamos a enrolarnos como un 60 caños Si tú quieres fumar, prende el celo y yo te apaño Y me matas sola en la intimidad La luna de cara Y yo le voy a darle, darle, darle por detrás Y me matas sola en la intimidad Y hoy tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Baby, estás buscando Que yo te ponga A el odiar Vámosle con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama No somos, no somos, no somos, no Hoy salgo con la tola, la guata Las pelas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De toda una dama no le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, doy la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro, los guanas medio filo La LV de cocodrilo, andan los bambinos Moviendo quiero en sigilo, de serena pa' los pilotos Tamo fumando unos finos Este reggaeton de la mata, que está rebata Tú te maltratas, te gusta bailar en laico Enda, bellaca, mueve esa chapa Toda la hora ponte, bellaca Que yo quiero verte sin nada Ella está siempre atenta, a la jugada No le bajas Baby está buscando, que yo te ponga Voy a odiar, amarle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby está buscando, que yo te ponga Voy a odiar, amarle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Ese cuerpo yo quiero conocer Que mi mente ya te hice mía Te imagino yo dando, dándote Bast你们啦 Ese cuerpo yo quiero conocer Que tu abrazas Yo voy a odiar, amarle con ganas Lo disco, amarle con ganas Yo te amo, de还是 Y tú estás venido Que te rizo una cara Te abrió la cara Loco Me deja ese tata cuando yo lo toco Y lo provoco na' ma' Esa chica linda Está tan loca Está rica como el que le toca Está buenota, está buenota Está buena esa yadita mamacita sin ropa Piñesa de meter con esa boca Provoca que maldita cara Es sacarte la ropa Mami a veces Si, si, ha Sori no me diga que no, no, no Dale junto, vámonos pa' tu la' Ese culito mete na' Se le da' marcha' hookea' Princesita bonita de motel Día por noche noche te aplito' Ma' Dime que qué, mamá Ese cuerpo yo voy a conocer En mi mente yo te hice mía Y no parí mujer Yodándote y chingándote Eh Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Ah Te imagino Yodándote y chingándote Eh Ese cuerpo yo quería conocer Conmigo Tírate pa' acá que yo no te obligo En la cama ponete Así yo prosigo Envolvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva Y yo quiero tenerla arriba de mi deportivo Usted sabe mami que soy un bandido Que no me quiere tu papa Tampoco tu mama Pero igual yo te doy tu papa Bum Un reloj Un reloj Te compro en la tienda entera Mi compañerito viste mano en la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión le quité la depresión Que tiene en tu corazón quizá por mi amor Vámonos a mi habitación Pa' ponerte este cabezo Oh T-t-t-t-t hace rato que yo te estaba mirando T-t-t-t . . . . En la discoteca si nos to' perreando Me dijo que no me terminó bailando Y ya pensaban que estaban coronando Xcampo, DJ Rando Claro, los del verdadero, perreo Tranquila, todo lo pago yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj Vacilan, caleta un alo Un montón de monica, te hace lo que le diga yo Tranquila, todo lo pago yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj Vacilan, caleta un alo Un montón de monica, te hace lo que le diga yo Dile a tu pa' reggae, que hoy saqué to' los juguetes Y no estamos jugando, que no se sienta con suerte Si me ven chillando goma, nadie me va a dar complaint Andamos o en la calle caminando como un rey Y si la pego pa'l muro, eso pa' meterte duro Tú sabes que no me apuro, tomando no me apuro Síguelo bailando, haciendo gestos con la boca Dale, pégate conmigo, te voy a ponerte bien loca Sin atajo, la música te está haciendo sentir cosas Sintiendo mojadito, donde tu cuerpo me rosa Deligrosa como rosa, vino con los panchirrosa Tú sabes que conmigo siempre lo pasa bien, hijosa Tranquila, todo lo pago yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj Vacilan, caleta un alo Un montón de monica, te hace lo que le diga yo Tranquila, todo lo pago yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj Vacilan, caleta un alo Un montón de monica, te hace lo que le diga yo De tu cuerpo soy adicto mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los pantisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata El momento, baby, báilame Me hace enloquecer Báillame, baby, báillame Que eso me enamora Me asusté Adicta como un percoce Tu culo me hace enloquecer Me hace volverme bien loco Baby, me gusta tu toto A ti te canta cuando te toco Cantándote te provoco Como yo decirte poco Y contigo me gané la loto De tu cuerpo soy adicto mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres En mi habitación Yo te di color Yo te di calor Yo te hice el amor Te llevé pa'l mor Te compré el Ebron Músico de Thor Tony, Flammy, bro Chile no sonando en el front Yo es Amaraya Se cree vivo pero tiene falla Que nadie te calle Que yo soy el que te calle La cama, mi amor Así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas Yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas Yo me voy a pegar más Te va a encantar Como limosina Porque me fascina Como tú caminas Mifonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío Pa' que sea mi vecino Le pegué al TikTok Ahora se cree bailarina Le pasé yo mi vlog Ahora se cree asesina Mis voces son top Y ella es tremenda mina Si fuera por mí Le rompo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Cuando me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No hago esto de la primera vista No hago esto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Cuando yo la pierdo me da pita Cuando tú me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No hago esto de la primera vista Yo me voy a pegar la boca Pégate 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 Y tú te vengas y yo me voy a pegar más Te me encanta Pégate, 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 pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar más Te va a encantar Tú eres bien malcriada, bien puti Tú estás beauty, yo te dejo manchado el cuti Mami se te nota con la hiela, le dicen la brati puti Qué rico tú tienes el booty Yo soy bien malcriada, bien puti Yo estoy beauty, tú me dejas manchado el cuti Papi se me nota en la mirada, me dicen la brati puti Qué rico te muevo el booty Me dice la brati puti, 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 puti Me dice la brati puti, 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 puti Si me pones como loqui, con el papel me pongo bien horny Quiere que le envíe lo que subo por el only Mi mamacita toxic, dale papi Dice que soy su gata y yo le grito como el celo Ese bandidito hace tiempo que no lo veo Mala, pero provoco deseo Universitaria que le gusta el chacaleo Mi-mi-mi-i-pi y la mini Se me sube, un besito donde gustes Prati puti, puti, puti Qué se luce para que me ropa con top Mírala como caminas, se le luces totos Conmigo en la cama mami, vas a ser de totos Quiero bellaquearte, baby, pa' romperte el totos Tantos culos que dijas, hasta los 15 Roto My, le gusta la chile y el vino Pero rico mami, cuando yo te opino me pongo cochero Contigo con vino, después de cularte de mi auto cocino Modelando el panty mosquino Yo te pongo a gata bien fino Bien, bien fino Eres bien, eres bien malcriado Bien puti, tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami se te nota con la hiela Le dicen la brati puti Que rico tú tienes el booty Yo soy bien malcriado, bien puti Yo estoy beauty, tú me dejas manchado el cuti Papi se me nota en la mirada Me dicen la brati puti Que rico te muevo el booty Me dicen la brati puti Puti, 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 puti Me dicen la brati puti Puti, 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 puti Ella quiere perrito pa' la pared Casi la con el móvil Ella quiere party bank Y la panty quítate Mami soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si responde te llamo y no dice Halo tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si responde te llamo y no dice Halo From New York, hey Dale mueve Me tiene culo como una Reyn Robert Te regalo un perfume Versace que yo me robe Entro al party no hay nadie que se reto ver Te meto el chino torto que por un solo ojo ve Blaquita ma y mamacita le das en dos cortes Baila solita no hay día que ya la combi repita Y le dice que no es todo el que la invita a culiar Pero a mi me dice que si pa' tomar Quiere whisky o un martini Trae una amiga pa'l tune que tu eres pa' mi Esa gila que no hablo y que obra porque yo no le di Más yo sé que tú quieres Trabajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Mix Tempo, DJ Tando Ella quiere ser mi guacha pa' que le de bien duro Sé que te gusta mi facha se te notan los ojos Ella quiere ser mi guacha pa' que le de bien duro Sé que te gusta mi facha se te notan los ojos Quiere ser mi guacha pa' tenerla como reina Sabe que mato por ella y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy fuerte y lo llevo de la pena Nunca voy a fallarte aunque cumpla condena Esa historia te lo sabe Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guacha tenis que darle tu corte Conmigo quemarse porte Y que encima mío se monte Mami yo te pongo en poses Otros posiciones sin condones Lo hacemos en la cama o los sillones No te ilusiones ni te enamores Mami todo callao' pa' que no funcione Te voy a cantar tú unos reguetones Chicando, fumando, prendiendo dolores Que sepa to'l mundo quién te come Y te doy como se supone No, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tocar Loca por besar mi boca Para que me vio con otra Con mis canciones se toca Con uno como yo te provoca Ella quiere ser mi guacha pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guacha pa' que le de bien duro Sé que te gusta mi falla Si te notan los ojos No sé si me notan Bebé, déjate pa' acá un rato Que pa' el chilete lo que vamos a hacer Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal, será un buen rato Me está llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me meta todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarzo Yo sé que tú quieres un vato Que le de corte bellaco Prati poteo, candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas, chacal, yo te creo Esos tatuajes del cual yo te leo Quita como poli pa' que Veme papi, papi, quiero que tú me toques Si tú me llamas al suelo, quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy dana del bloque Usted sabe que soy la dura Traigo perra a la cintura La trinidad de la censura Que me falta la cordura Pa' mí puse una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exática me pongo bien bellaca Soy tu mami rica Dulce pero bien maníaca Haciendo el Jordan Fly En la cama quiero otra acá Papi, yo te dijo que me ponga cuatro patas Llamando a un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuasos Yo sé que tú quieres un vato Que le de corte bellaco Yo quiero rojarte Yo quiero rojarte Esta noche en la nave del año Vaya parrilla yo te voy a rescatarte Te voy a montarte Y después de eso Mami, 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 mami. Mami, más malo, nos entramos a los parties y nos gemes de la Claw. Andamos a los malditos, 30 lucas en el reloj. Que niña y que fronteas y ya todos saben que en el Mali esto pegó, hoy yo. Y que baja, cajón, no se puede. Importante es hasta algún reclamante. Porque te animo a comprobarte pa' un sheriff. Pa' tirarle a la meja cualquiera, yo no ataco veras, hoy la nueva era. Higuera, borra, ni ujera y a jaferra, la ceto no como le ceto no la perrera. Friba a mis compas la nevera, la torre instalao con las dos gemelas. Quemándomela de pelo, shock, lo que en la calle anduve firmándomela. Tu perra, MPL, cedra, papela, quiere que le me trae. Escuchando, métele con candela, under el meo sistema con mi perreo. Maldito tengo perreando en el party a toda la nena. Cuando llega el Jordan, toda pa'l piso. Mami, no ando indeciso. Lo que te pensé esta noche se hizo y en tu body aterrizo. Mami, Mami, Mami. Mami, 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 mami Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer atractiva Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer atractiva Ella es diferente, tiene mente y humilde amante Me dice que nunca ella se siente corriente Por eso le doy un corrientazo Así pa' que sepa que como yo So' como el caso Se lo siente bien Dígame qué le parece a ti Si la llamo a meter Nadie como yo te va a complacer Te voy a ser mi mujer Te diré gracias a Dios por el poder de aquí tener Muy bien la voy a atender Y después me va a querer Como te quiero dar Yo sé que tú querés jugar Dale, vamos a jugar Esta plata vamos a gastar Sé que tienes ganas De salir conmigo Pa' prenderte en llamas Como nadie te prende Te prendo Te entiendo Y comprendo Que no hay que me acuerdos Si te pillo solita yo te diré Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer atractiva Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer atractiva En un party song Ella me miró Y yo la miré Y rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Te la invito Por ahí a comer Después vamos a meter Y tú lo castigo Más con el activo Le gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre con el don Y contigo mujer Mami, dime por qué Tú te pones así Si yo siempre La mala he estado pa' ti Te voy a cuidar Como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo Vengo de la calle No te digo nada Tú te mandas sola Tienes que saber Deja la pistola Tú me tienes ahora Dejo un pronto Se fue Dime qué hora Vamos a andar en la motora Si tú eres mi señora Nena, te quiero de cora Es que los hombres Te me lloran Tu familia a mí me adora En un parizón Ella me miró Y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invito Por ahí a comer Después vamos a meter Y tú lo castigo Más con el activo Te gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre con el don Y contigo mujer Ponte bonita Más de lo normal Si estás más sola En la oscuridad En la oscuridad Dime cuál es tu problema Deja que todo lo malo Se quede atrás A mí tú no le frena Yo que soy un loco No le voy a bajar A mí me gusta Cuando te pones traviesa Cuando te pones perversa Chingamos la dehesa Carita buena Pero le gusta lo malo Tiene todos los lujos La montona a un topar Tiene pa' ti Como tú estás pa' mí Dime si tú querís Que te lleve a Madrid Vamos a gastar En la miri Queremos baby Ya no queremos sí Ah, ah Ponte bonita Más de lo normal Si estamos sola En la oscuridad Yo te voy a llevar A otro lugar A otro lugar Nadie se va a enterar Miss Gato DJ Te la conozco Mucho gusto Cómo está amor Sale con su amiga Para el mall A comprarse todo Esa victoria Se lo quito yo Ojalá de palato Ella ya no quiere amor Le da su color Mucho gusto A usted la conozco Mucho gusto Cómo está amor Sale con su amiga Para el mall A comprarse todo Esa victoria Se lo quito yo Ojalá de palato Ella ya sabe quién soy Llevo al matón Pa' su galentón Yo te pongo la prenda Pa' culiarte Sigo siendo el mismo gante Cantante Con diamante Todas las presiones Yo aguante Yo voy a enamorarte Y de Chile voy a sacarte Esto es clase aparte Ando en la carretera Yo me lleno al party No importa Ando con mi corta Los pagos los tengo comprados Esto es inaltado Mami está una banda adelantado Hoy te lo conozco Mucho gusto Mucho gusto Me ha matado amor Sale con su amiga Para el mall A comprarse todo Esa victoria Se lo quito yo Ojalá de palato Ella ya no quiere amor Le da su color Ponte linda Bebe de revista Yo sé que quiere con el artista Brr Está buscando que la despista Lo pa' ti solita se lo quita Conmigo no se enoja Porque yo la pongo roja Compra y pido lo que tú quieras Vete pa'l mall y la risa la explota Yo te doy lo que me pida Tan útil lo que tú digas No le hagas caso a tus amigas Mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila Deja que la vida siga Sé que quiere comerme Tú y yo hacerme Con eso de atrás Entretenerme Hoy es tu día de suerte ¿Sabes por qué lograste tenerme? Vengo a ser para acá Que te voy a cuidar Tú mi guachita La que voy a coar Vengo a ser para acá Que te voy a cuidar Tú mi guachita La que voy a coar La noche está ¿Qué? Va a salir, beber, fumar Juntos, mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró No le hagas la flecha La noche está Va a salir, beber, fumar Juntos, mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo soy con la flecha Más persona No se cuenta lo que se hace Te recojo después de clase Y te salgo del clase En primera clase Mami, esto es con base Yo hago lo que me nace Que el dolor se vaya Vámonos pa' la playa Dale, baby, guaya, guaya, guaya Me tenés viendo rayas Mi gatita no falla Me parece enoja Porque yo la pongo roja Compra y pide lo que tú quieras De Palmol Pa' que te vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaeton Ella la sigue viendo los dos Nena, yo te curo el corazón Yo te doy todo mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo sé que la hace yo Grima J Tal más que suena Pa' que sepa Pa' matando Manatilla Mucha vida ¡Suscríbete al canal!